NO SE AGUANTAN, QUÉ BÁRBARO, DE VERDAD. OYE, TE ESTABA VIENDO, COMADRE DIO, NO POR LLEGARTE EN LONDON, NI MUCHO MENOS, PERO AHORA SÍ, QUE COMO DIRÍAN A CHITO, TE VES RE CHULA DE BOLITO. AY, GRACIAS, MI MANE. ¿TE GUSTA SI MI LOOK MEDIO FASHIONISTA? LA NETA SÍ. PORQUE YA VES QUE A MÍ ME ENCANTA COMPARTIR LO QUE ES MI LOOK EN MIS REDES SOCIALES Y TODOS. POR LES VOY A COMPARTIR DONDE CONSEGUIDA ESTE EN ESPECIAL QUE ME ENCANTA, MI BLUSA, MIS ZAPATOS. FÍJENSE QUE LO COMPRÉ POR COMPUTADORA. SÚPER BARATO. ASÍ ES EN BOUTIQUEUNIVISION.COM Y ES SÚPER FÁCIL, LO PUEDE HACER DESDE TU CASA, MANE, LA VERDAD. ¿Y CACARÓN, CANILLOSO? NO, POR SUPUESTO QUE ESTÁ A SÚPER MUY BUEN PRECIO, HAY ROPA PARA TI, PARA TU MAMÁ, PARA TODOS AHÍ EN CASITA. Y AHORA QUE VIENE NAVIDAD SOLAMENTE TIENEN QUE IR A BOUTIQUEUNIVISION.COM Y VAN A ENCONTRAR DE TODO. ¿TE GUSTA EL LOOK? LA VERDAD QUE ME ENCANTA, ME TENES QUE ENSEÑAR CÓMO PARA AHORITA PARA LA NAVIDAD, NO PARA CONTRAR ALGUNAS COSITAS. PARA LA NAVIDAD, CLARO, PARA LAS AMIGUITAS. OYE, PUES LOS ME DECÍAS COMO ESTA LA PÁGINA, POR SÉ MEDIO MEDIO MENOSO SÚPER FÁCIL. BOUTIQUEUNIVISION.COM AHÍ ENTRA DESDE SU COMPUTADORA.